En Inglaterra, victoria del Chelsea frente al Valerenga 3 por 0 el primero El acróbata, Celestin Bavaiaro, el nigeriano, convierte a los 10 minutos del partido El abrazo con Lezó Minuto 30, el italiano Ex-Farma y Napoli, Gianfranco Sola Hace una jugada estupenda para la definición del segundo Chelsea en ventaja por 2 Y faltaba uno más A 6 de la finalización del partido, minuto 84, Denis Guaiz 45.000 espectadores en el...